Hola, ¿qué tal chicos? Soy Tener Sparrow, el pirata sin barco, como muchos que están por ahí con el chat ya me conoce. Yo soy de Hunter, a mí me visteis ayer, así que bueno. Os voy a presentar, Alien Storm es un juego para la Sega Mega Drive, es un juego de scroller que es básicamente un bet-en-up de toda la vida, lo que pasa es que es de una manera distinta. Y bueno, vamos a iniciar. Tienen tres habilidades, una es salto, otra es rodar y la otra es el ataque normal y corriente, que es este, el ataque que estoy haciendo ahora mismo. Se puede combinar para hacer varios ataques y en los juegos así de bet-en-up lo importante es matar a los enemigos lo más rápido posible para que el scroll vaya avanzando. Aquí vamos a usar la habilidad, esta es la habilidad que estaba diciendo, que se usa este personaje porque tiene la habilidad más rápida de pasar en cuanto... Bueno, la habilidad que hace que pase la animación mucho más rápido. Tenemos como dos especies de pantallas, que una es en first person así como un shooter y la otra que es en un scroll así como lateral. Y esto es lo que a mí de pequeño cuando yo lo jugaba en la Mega Drive me parecía súper divertido por el hecho de que cambiabas el juego, o sea, de perspectiva. Esto ha sido mal en RNG porque tenía que haber matado a un gusano antes de que reaparecieran aquí y me hubiera saltado esta pantalla. Bueno, pues este es el primer nivel, que se podría decir que es como el nivel introductorio del juego, que es para ver las mecánicas y todo eso. ¿Cuántos niveles vamos a ver? Son siete niveles, si no recuerdo mal. Yo para eso tengo una memoria pésima porque lo voy pasando los splitters y ya está, y no me complico la vida. Vale, este juego influye bastante el hecho de la energía. Si tú gastas mucha energía haciendo habilidades principales y eso, haces que pase mucho peor el juego. Estoy un poco bastante nervioso, así que se puede notar la presión en el ambiente. Bueno, más nervioso de lo que estaba ayer en mi RNG no creo, así que... Yo me lo pasé bien, siendo sincero. Siendo sincero, que se me traba la lengua. Bueno, el primer boss, el enfrentamiento es aquí. Simplemente es hacer un smashing, desde lejos, sin que nos dé su habilidad principal, que es como una especie de moco que sale de su nariz. El alien vieja, como le llamo yo. Y bueno, cuando se da la vuelta hay que girarse para empezar a darle otra vez por otro lado. Porque si no, no puedes evitar el daño que tiene por delante. Y es, pues, es más, sin más. Y ya está. Ya hemos montado el primer boss. Agarramos energía que nos suelta para las siguientes partes. Y ahora habrá un autoscroll que es pasable, que no tienes que hacer básicamente nada. Puede estar así, me podría poner a bailar y no pasaría nada, sin más. O sea, te hace un hit de daño, pero en este run muchas veces es necesario, en este tipo de juegos de betten up, que aprovechas las mecánicas de usar habilidades con energía, requiere muchas veces el morir. Así que tampoco nos influye demasiado que nos quiten un poco de vida. O sea, es recomendable. De hecho, en una parte que mostraré más adelante, es recomendable ir con daño para morirte antes y poder seguir usando la barra de energía. Si estamos viendo que tienes tres créditos, ¿no te va a importar morir? No, no va a importar. Porque ya vamos casi a un cuarto por ciento, uno. 25 por ciento del juego y ya vamos bastante bien. Vale, estos bichos son los bichos pola, como los llamo yo. Porque son bastante graciosos, porque se ponen así en posición un poco fetal. Espero que fetal sea admitido por aquí, para decirlo. Bueno, me echan el vómito, porque son aliens un poco repulsivos. Y nada, es matar oleadas lo más rápido posible. Caracoles, lo normal. Los típicos aliens, los salen caracoles, los salen bolas, lo más normal del mundo. Aquí nos vienen otros... Es caracoles que son buzones a la vez. Aquí usamos la habilidad para pasarlo rápido, porque así nos saltamos esta parte rapidillo. Vale, tenemos aquí otro fixed person aquí en shooting, aquí a tope. Simplemente hay que saberse los patrones por donde vienen los enemigos y sin más y ya está. Si vas rompiendo cosas, te vas consiguiendo energía. O sea, si tú vas por aquí y tal, pues te vas soltando lo normal. Vas a un supermercado, coges una arma y revientas todo y te van dando energía. Bueno, a los supermercados a los que suelo ir yo no hay aliens. Bueno, es que son específicos. Aquí donde yo vivo, pues sí. Aquí lo que hay que hacer es matar rápido al enemigo de arriba, porque es el que te da para pasar la pantalla. El que te da para pasar la pantalla. Y ya está, vamos a la siguiente nivel. Es un poco así, la mecánica todo es muy parecida, porque los juegos así de beat'em up son de este estilo. Es mi género favorito de hacer Spearland. No sé por qué, pero me gusta mucho. Es un poco extraño porque no es de pegar puñetazos, que es lo típico de los beat'em up. Pero bueno, hay que aprovechar una mecánica muy importante de este juego. Que es cuando haces una habilidad, el enemigo se cae al suelo y es cuando empiezas a lanzar como una especie de bombas y haces una habilidad especial. Pues se abusa de eso en el juego. Es la mecánica principal que hay que abusar. Porque si no, tardas muchísimo en matarlos. Vale, aquí hacemos la habilidad. Nos queda poca energía. Aquí esto se va a complicar un poco por la energía que tengo. No tengo para hacer la habilidad especial, así que voy a tener que matarlos así. Y tal vez muera. Que he muerto. Así que aquí es un poco RNG porque cuando estás en el mapa así, en este de aquí, hay a veces que no respawnea siempre energía. Te respawnea alguna vez un botiquín y solamente porque te respawnea un botiquín ya te está jodiendo el RNG. Como ha pasado ahí, por ejemplo. Es mejor que te salga energía antes que vida. Porque como es un juego, por así decirse, que lo portaron de la versión de arcade, la versión de arcade es totalmente distinta. Es muy parecido pero a su vez es distinto. Y tiene como más importancia el matar más enemigos porque te consigues vida a partir de los puntos que tengas. Aquí da igual los puntos que te hagas, da igual los enemigos que hagas. Lo que es importante es pasar el juego lo más rápido posible. Sí, recordamos que los arcades iban con monedas y esto es una SEGA Mega Drive. Esto lo podías tener en tu casa sin gastar un duro. Y los arcades tenías que gastar tus monedas de cinco duros. Esta misión es la más rápida de todas que se pasa. Se hace bastante sencilla. No tiene nada en especial. Solamente te vienen aquí dos o tres oleadas y es como se pasa rápido. Hay algunas partes de este juego que no tiene ningún voz especial. Hemos visto la vieja y lo demás son auto-scroller. De hecho, la sorpresa final es también, para adivinarlos, otro shooter. Pero bueno, el único jefe final en 2D, vamos a... Podríamos decir que es la vieja. Hay uno más y ya está. Que es la vieja fusionada, es la vieja X2. Ahora lo veréis. Es un juego que ya estamos viendo que no tiene demasiada variedad de enemigos, en realidad. No, es bastante sencillo. La verdad es que yo pienso que tendría que ser difícil seguramente el implementar tantos enemigos, los explore y todo eso. O sea, no sé. No sé si es por capacidad de cartucho o es... O no sé. La verdad es que el juego, al ser un port de arcade, normalmente siempre se quedaban un poco cortos. En el sentido de, vamos a meter esto, vamos a meter lo otro. Pues sí, recordemos el port de arcade de Altered Beast de Mega Drive. Uff, buenísimo. De hecho, es uno también de que tengo pendiente. De que le da algún run. Me gustan mucho los juegos de arcade. Y bueno, sin más, pues otro... Explorar así con enemigos. Lo importante aquí es matar al bicho este central. Y ya está. Ahí se pasa la siguiente pantalla. Vale, este nivel es bastante rápido, es bastante fluido. Solamente tienes que matar estos enemigos de aquí del principio. Aparecen como fusionados con hombres de negocios. No sé cómo llamarlo, porque van con traje y corbata. Zombis de negocios. Algo así. Antes de que se tire, pues hacemos la habilidad de rodar. Que básicamente es darle el botón de ataque y rodar. Aquí hacemos esto. La soledad grande se importa el usar bien el uso de la energía. Hay que tenerlo como... Por así decirlo, hay que llevarlo bien. Porque si la cagas demasiado, te hace perder mucho tiempo. O sea, tienes que... Uy, eso es malo. A veces la planta esa te juega malas pasadas. Bueno, planta con tentáculos. Así que bueno. Así que no... Por aquí no hay ninguna variación de enemigos. Luego ya en el último nivel hay una variación que son los tentáculos con hiper extremos. Que duran un huevo más. O sea, tardas un montón en matarlos. No sé cómo te atreves a decir que no hay ninguna variación de enemigos. Cuando hemos visto a los bichos bolas. Ahora en azul. Ahora está la vieja rosada. Que esto ya peor es el enemigo del hombre de rojo. Vale, cuando se da la vuelta, pues la mecánica es ponerse por delante. Un poco apartada para que no nos dé sus mocos del infierno. ¿Y por qué no podrías ponerte por detrás? Porque por detrás te lanza esos rayos que vas lanzando por detrás. Y te va quitando... Aparte que te quita mucha vida, vas muchísimo más lento. Vale. Esta es la parte, por así decirse, un poco jodidilla. Porque lo único que puedes hacer es hacer smashing. O sea, es bastante difícil de esquivar esta parte. Hay que aprovechar y usar toda la energía que tengamos aquí. Y ya está. Hasta que muramos. Y ahora es cuando te queda poca energía a lanzar bombas todo el rato sin parar. Vamos a morir. Vamos a gastar una vida. Pero es la manera rápida de... Ahí va. La manera rápida de matar a este enemigo. Ya nos hemos quedado sin energía que está empezando a pegar así el movimiento espardero. Y ya está, sin más. Así cogemos esta energía que no va a venir bien para esta parte. Que es lo que estaba diciendo. Que va a venir luego bien que muramos. Espero no morir en el autoscroller porque si no sería una gran cagada. Porque vamos a perder un poco de tiempo. Pero bueno, no es nada que no se pueda... Que no se pueda llevar, ¿no? Se pueda sobrellevar. En las opciones es importante llevar el autofire. Que no influya en nada en este juego. Hemos muerto. Así que bueno, no va a influir un poco de tiempo. Lo que más tarde ya está. Es llevar el autofire porque en esta parte, si haces smashing, haces muchísima más cadencia de disparo. Vale, pues este solamente se mata el enemigo. Y hay que esperar a que empiece a bajar la nave. Y empezamos a smashear el botón. Y así le hacemos mucho más daño. Pero vamos, aquí el autofire no vale de nada más que solamente para los... Los... Esto, los extrins laterales. Así que son... Los autoscroller. Con tantos enemigos finales en esta fase. Cualquier le diría que es la última, pero no. ¿Todavía queda una? Queda esta. Y pone luego misión final. Vale, pues aquí lo que no va a pasar es que vamos a tardar un poco más por el hecho de... De haber muerto antes. Porque tendría que haber muerto en esta parte. Exacta. Así que bueno, vamos a gastar aquí esto. Hacemos otra pelea más. Y nos tendría que haber llegado justo con la energía hasta aquí. Para esto, pero bueno, da igual. Luego moriremos un poco más adelante con la otra vida y ya está. Bueno. Ha salido ahí un buen... Nos han juntado todos. Hay veces que tiene un poco de RNG estos bichillos tan simpáticos. El caracol y el que te echa la vomitona. Son muy simpáticos. Pero por lo menos los podemos ver en otros colores que en otras pantallas. Sí, sí. O sea, es... Eso está muy bien. Es como los teletubbies. Van cambiando de colores. Eso es... La paleta de colores de Mega Drive bien aprovechada. Una vez más. Siempre la aprovechan. No hay que hacer nada más que matar enemigos. No hay que matar esta parte saltando por ahí. No tienes que matar esa oleada entera. Vale, pues otro... Aquí es importante que agarremos toda la energía que podamos. Porque sin más no hay que hacer nada más que matar enemigos. Que si te viene por aquí la bicha voladora, el muñeco que se pone feliz cuando te dispara. Lo típico de aquí. Hemos cambiado el supermercado por una nave un poco cochombrosa. Pero nada que envidiar. Un supermercado dentro de 100 años, podríamos decir. Es un supermercado alien. Vale, ok. Ha muerto el... Te has dado cuenta, ¿no? El cambio de color de la paleta ahora es mágico. Ahora son rosados. Bueno, no puedo decírtelo bien porque soy daltónico. Así que ese es uno de mis añadidos que este juego... Yo lo veo muy bonito, pero no lo veo tal vez como lo vean todo el mundo. Igual lo ves más bonito. Por eso. Es el mundo de color de Yuppie. Vamos bastante bien para lo que esperaba. Y aquí es la final, la misión. La final, la de que ya te vas a destrozar su nave. Lo típico, el cliché de todos los juegos de aliens y de zombies y todas estas cosas. Típico cliché. Hay que matar a la madre. La historia me recuerda mucho a la del Metal Slug 3. Pues se puede decir que sí. A lo mejor se han inspirado, ¿quién sabe? Juegazo, por cierto. Sí, la verdad es que sí. Vale, pues nada. Estos enemigos son extra fuertes. Porque contando de que estamos jugando en Easy, aguanto una suma de golpes muy alta. Yo en Hard, si te puedo ser sincero, este juego en Hard es muy difícil. Solamente lo ha conseguido un compañero americano que ha jugado mucho este juego. De hecho, nos llevamos bastante bien. Nos hacemos un poco de feedback de este juego. Porque somos muy pocas personas. Ojalá alguien se animara, viendo este run, se animara a jugarlo. Que tal vez es un juego que no le dan mucha importancia, pero está entretenido. Aprovechamos ahí la mecánica del salto para que no nos trague. O sea, podemos evitar esa habilidad del área, haciendo un salto y un ataque a la vez. Vale, en esta parte nos vamos a saltar un poquito, haciendo daño. Has visto con la habilidad que no les matamos. Aguantan mucha vida. Aguantan mucha vida, se nota que son especialitos. La paleta de colores les da la habilidad de esponjas de vida. Tenemos que elegir dos veces la primera entrada. Es muy difícil el laberinto. Es uno de los laberintos más difíciles del juego. Entiendo. Contraseña 1, 2, 3, 4. Eso es muy Resident Evil. De hecho, 4. Muy Resident. Por favor, un poco de vida. ¿Estaría bien? Nada. Ahí lo que estaba diciendo. Y de hecho, la única manera de conseguir aquí vida es en esta parte de aquí. En la parte de Shooter. Lo demás del... Ah, bueno. En la parte final hay ahí también dos botiquines, pero... Pero no es normal encontrarte botiquines, vida como en todos los... Mira, se ha pasado el problemilla este, pero bueno. No pasa nada. Menos mal que estamos... Si fuera normal, a este lugar ya estaríamos mal. O sea, estaríamos con una vida y ya estaríamos medio muertos. Este juego se complica muchísimo a niveles altos. O sea, si alguien tiene el valor, la hombría de jugarlo en Hard... De verdad, me quito el sombrero. Y es un hombre porque yo le he dado muchísimo strike y por el momento me quedo en el final. O sea, podría pasarme el juego yendo muy lento, pero sería más rollo slow run. Mira, lo que estaba diciendo, que ahí estaba la vida. Cuando ya lo han analizado. Cuando necesito, ha sido el problema. O sea, ha sido tema de RNG. O sea, el conseguir vida, conseguir energía, no lo pones tú, lo pone el juego. O sea, según a él, casi ese día se ha levantado el cabrón, te dice que no... Bueno, perdón. Si se ha levantado con mal humor, pues... La manera de decir esas cosas, ¿no? O sea, yo soy muy mal hablado, lo siento si he dicho por ahí algún taco. Pero no es mi intención, no soy de esa caraña. Pues nada, la contraseña da difícil. Y ya estaríamos en el jefe final, el megacerebro. Y que había que esperar. ¿Recuerdas cuando he dicho que me recuerda a Metal Slug 3? El jefe final de Metal Slug 3 también es un megacerebro. Y bueno, no hay nada más que añadir. Sin más, es matar enemigos, matar enemigos y ya está. Ya nos falta poquito para terminar. Ya es prácticamente difícil que nos muramos aquí, así que ya está. Hay que hacerle daño al cerebro de vez en cuando, así poquito a poquito, para que... Para que muera. Si no le haces daño al cerebro, ¿los enemigos siguen saliendo? Sí, llevo. Pues ya está bien. Se ha acabado el final. Muchas gracias. Pues ya está. Pues muchas gracias por haber estado viéndome. Muchas gracias a mi compañero también. Que se agradece mucho la compañía. He hablado mucho, ¿eh? No me he callado. Has hablado mucho. Te lo agradezco porque no tenía ni idea de este juego. La compañía se agradece, se hace mucho más ameno. Pues nada, muchas gracias chicos. Felices fiestas. Y luego nos vemos en otro room yo, por lo menos. Así que, bueno, espero que lo paséis muy bien. Y no os vayáis. Gracias.